Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos de esta linda comunidad. Te saluda tu brujita Luna John y hoy traigo para ti las consultas gratuitas. Así que hoy hay una pregunta. ¿Se arrepiente de haberse alejado de mí esa persona? Bueno, ¿quieres descubrir, quieres saber si en realidad esta persona está en este momento arrepintiéndose de aquellas cosas que ha hecho, de las decisiones que ha tomado? Bueno, ya lo sabes, suscríbete al canal Luna John Oficial, comparte este video para más personas y si has escogido la baraja 1, te voy a decir qué es lo que hay en este momento, si esa persona se arrepiente de haberse alejado de ti. Bueno, esa persona sí se arrepiente de haberse alejado, porque esa persona pensó que podía con las dos ideas que tenía en la mente, de puedo continuar, otro momento decía ya no, basta ya, pero con todo ese conflicto que tenía en la cabeza igual, seguía estando a tu lado, seguía, vamos a decir, de cierta manera un poco conforme con lo que estaba viviendo porque tenía miedo a perderte. Entonces, con todo y los problemas que han tenido, bueno, esta persona se sentía todavía atada y ligada a ti. Entonces, no ha sido fácil el desprenderse, no ha sido fácil el alejarse y sobre todo que hasta el día de hoy tiene en pensamiento que debió seguir estando en un vínculo y una relación manejando también sus dudas. Podía ser que sí, podía ser que no, estaba en conflicto interno, pero igual quiso continuar y puede ser que en este momento esté pensando todavía en ti. Si escogiste la baraja 2, bueno, si escogiste la baraja 2, hay algo que te dice que esta persona no está arrepentida de haberse alejado, porque claro, hay varias cosas que está pensando que pudieron haber pasado, que habían engaños o que habían conflictos o que habían situaciones que no estaban bien, que eran muy inestables, que generaban problemas. Y para estar en esa situación fue mejor, dijo, alejarse. No se arrepiente, no piensa en regresar, no piensa que está bien que sigan en contacto. Lo que sí desea es que ya no se sepa nada de ti, que no haya un vínculo, hay un enojo y en este momento estará tratando de buscar rehacer su vida. Así que, si en este momento piensas que esa persona puede estar todavía interesada pensando o se ha de repente arrepentido de tomar esa decisión, no es así. Esa persona piensa que es lo mejor que pudo haber hecho en su vida. Igual como siempre ya lo sabes, comparte este video, suscríbete al canal Luna Aijón Oficial, tendrán sus consultas de tarot gratuitas.